Oversize versus boxy fit. Con el tiempo, ¿qué estilo ganará? ¡Hola, hola, hola! Si tú no eres team Oversize, pero te gusta que las prendas te queden flojitas, créeme, tu estilo es el boxy fit. Y aquí te explico mediante esta comparativa. Las prendas Oversize las tenemos de este lado. Las prendas mucho más pegadas al cuerpo estarían en el otro extremo. Y justo aquí estaría el corte boxy fit. Es decir, muy pegado al Oversize, pero con sus propias características. Y básicamente trata de que las prendas formen como un tipo cuadrado en lo que es el torso. De esta manera vamos a seguir conservando que la ropa se vea y se sienta flojita. De igual manera, las mangas queden un poco amplias y largas. Sin embargo, el corte de abajo no va a quedar tan abajo. Detalle que sí tiene el Oversize. Por eso podríamos decir que son primos esos estilos. Y bueno, ya sabes que el Oversize en realidad ha estado mucho en tendencia, pero ahora llego dominando demasiado el boxy fit. Y yo te voy a decir cómo tú puedes lograr ese corte con las prendas que ya tienes. En la primera opción, literalmente es agarrar una playera o una camisa que tengamos estilo Oversize. Y lo que vamos a hacer es cortarla. Primero vamos a hacer esta medición. Después vamos a hacer la medición a lo largo de nuestra playera. Vamos a hacer la marquita. Y solamente cortamos lo que nos sobra. Importante. Si es una playera o una camisa que necesite tener cierto dobladillo, acuérdate de dejar un poquito más para hacerle el dobladillo y lograr el mismo efecto. Y si te das cuenta, en realidad la amplitud la seguimos teniendo a los lados y también en las mangas. Y bueno, la segunda opción que te traigo en realidad es mucho más fácil esta tendencia porque lo único que necesitamos son dos liguitas. Lo que vamos a hacer es que con esas dos liguitas vamos a hacer tipo orejitas a los lados de la playera o de la camisa en tal caso. Agarramos esas dos orejitas y las metemos. Y listo. En segundo ya tendrías prácticamente una camisa o una playera estilo boxy fit. Y en realidad esta segunda opción me parece mucho más viable porque así tenemos en una sola prenda dos estilos completamente diferentes y que obviamente nos van a hacer lucir muy diferentes. Y bueno, en realidad esta tendencia no nada más es utilizarlo en camisas o playeras, sino que lo podemos encontrar en suéteres, en chalecos, en chamarras, en blazers, en absolutamente casi todo lo que nos ponemos arriba. Y bueno, ya sabes que nuestro tema central es estilo con perreo y uno de nuestros representantes urbanos que utiliza hoy en día mucho el boxy fit justamente es fat bone. Y bueno, recuerda que estas dos tendencias en realidad no tienen género, así que si tú piensas que este video le puede servir a alguien, no dudes en compartírselo. También recuerda que estamos en las otras redes sociales en donde seguimos hablando de estilo con perreo en otra tonalidad, mencionando marcas, qué ropa traen los artistas y bueno, de una manera mucho más rápida. Te veo por allá y también por aquí en nuestro próximo video. Por lo pronto yo te dejo muchos besos galletosos y fresas. ¡Bye! ¡Bien!